Hola, Rojos. Mañana es un día importante para nuestro Independiente, y tenemos información directamente del Apache, Carlos Tevez, sobre nuestro próximo enfrentamiento en el Clásico de Avellaneda. Pero antes de entrar en materia, recordá encender la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de todo lo que pasa en nuestro querido club. Carlos Tevez brindó hoy una conferencia de prensa, y el tema candente fue la situación de nuestro Mauricio Isla. Al parecer, Isla tiene en duda su presencia en el derbi contra el Racing, debido a unas molestias musculares. Inicialmente, todo parecía ir bien, ya que se entrenó con normalidad el martes. Sin embargo, el miércoles, por precaución, realizó una sesión de entrenamiento diferente. Tevez compartió con nosotros cómo está afrontando el club esta delicada situación, esperaremos a Isla hasta el último momento, así como a todos los afectados. Esto demuestra el compromiso de nuestro equipo para dar el mejor apoyo a los jugadores. Pero Tevez también fue franco sobre la situación, si Isla no entrena mañana, será muy difícil que juegue. Así pues, la presencia de Isla en el derbi sigue siendo una incógnita, que todos esperamos con impaciencia. Y para los que se preguntan por la alineación, nuestro Apache lo dejó claro, tengo hasta el sábado por la mañana para decidir el equipo, no estoy desesperado por ello. Mantiene la calma, y podemos confiar en su liderazgo. No te olvides de darle like y suscribirte al canal, nos ayuda mucho y nos motiva a seguir trayendo noticias a todos ustedes, hinchas de Independiente, día a día. ¿Cómo crees que debe preparar el equipo el derbi sin isla? Y ahora queremos escucharte en los comentarios. Venga, rojillos, vuestra voz es importante para nosotros.